Esto nos tiramos, nos dimos a la tarea en trabajo investigativo. Como siempre, claro. Frankie Jay y Silvia Hernández se lanzaron a la calle. Señoras y señores, Frankie Jay entrevista a Guillermo Somoza, que se encontraba en la convención del vigésimo segundo a cumbre del Ministerio Público del Departamento de Justicia en El Conquistador. Adelante Frankie. Arriba. El secretario Jesús Genaro Camacho proclama su inocencia. A base de la información suministrada de la última reunión que hubo, el fiscal general ha determinado que era sospechoso, así se hizo saber. ¿Las pruebas de ADN lo ubican a él en el lugar de los hechos esa noche? No voy a entrar con respecto a la prueba y lo que tenemos en el sumario fiscal. Su abogado dice que él no estuvo allí esa noche. No voy a entrar con respecto a la prueba que tengo, él puede decir lo que él entiende. Obviamente, Bartolapé dice que tampoco él estuvo allí. A Anacacho comenta que se le hizo un acercamiento. Cuando digo eso, hablo del abogado, obviamente. A Anacacho comenta que se le hizo un acercamiento para que se declarara en contra de ella. Desconozco de lo que la señora Anacacho establece y las bombas de humo que se pasan tirando. En términos de Arnaldo Nardi Colón, ¿es persona de interés o es un sospechoso en este caso? No es sospechoso en estos momentos. ¿Es persona de interés? Todas las personas que están vinculadas al caso, que pudieron estar en su momento, nosotros no descartamos nada. ¿Ha sido interrogado? En su momento estuvo en dos ocasiones en la oficina del fiscal general. ¿Se le realizaron pruebas de ADN a Analdi? Con respecto a la prueba no voy a entrar. ¿Ha estado cooperando? Nosotros estamos cooperando y estamos ocupándonos para obtener siempre la prueba que necesitamos y en su momento poder presentar el caso como es el interés de todos nosotros cuando esté listo. ¿Se ubica Analdi esa noche en el lugar de los hechos, secretario? No, Frankie, no voy a entrar a los méritos de la prueba que podamos tener. Salen a relucir unas cartas de Ana Cacho dirigidas a sus hijas y a su vez, pues, es una comunicación que se establece por medio de Vanessa Santana, la trabajadora social, lo cual sería una violación, según podemos entender, a la ley 177, donde se establece que no se podía comunicar con sus hijas. ¿Qué podría pasar con Vanessa Santana? ¿Qué sanción se podría tomar contra ella, si alguna? Déjame decirte que ella es una trabajadora social del Departamento de la Familia, y eso le compete a los compañeros del Departamento de la Familia de terminarlo. Al día de hoy, ella no se encuentra trabajando más, pero es sumamente importante establecer que esa carta que salió publicada en los medios noticiosos en el día de hoy data del 26 de abril del 2010, bien cercano a los hechos. Y la misma habla por sí sola. ¿Por qué usted dice que habla por sí sola? ¿Qué dice? ¿Qué puede comentar de la carta? La carta, vuelvo y te repito, habla por sí solo, no merita comentario de este servidor con respecto a la misma. ¿Qué sanciona o qué acción legal podría tomarse contra Ana Cacho en violación a la ley 177? Ese caso ya está sometido, aunque es un manto de confidencialidad y permea, ¿verdad?, una mordaza en el caso. Yo no puedo hablar con respecto a lo mismo, pero te puedo decir que eso es incumplimiento en aquel entonces. Ahora, hay que ver cuán cobija, porque entiendo que la carta fue dirigida de la niña hacia ella. ¿Y ya no se comunicó con la niña? Eso está en investigación y es parte de la prueba que tenemos. ¿William Marrero ha sido interrogado? Eso es correcto. ¿Se ubica en el lugar de los hechos, secretario? Voy a entrar con respecto a la prueba, Frankie. ¿Va a ser traído a Puerto Rico? Él está destacado. Y cuando se tenga que atraer, si se tiene que atraer, nosotros no vamos a escatimar en nada ni en nadie. En nada ni en nadie vamos a escatimar. Señoras y señores. Lo escucharon. ¿Lo escucharon ustedes ahí? De hecho, le quiero aclarar al licenciado Guillermo Somoza. Guillermo Somoza, mire, no es la carta que salió publicada hoy en los medios. No. Hay que expresarse con propiedad, licenciado Guillermo Somoza Colombani. La carta que ayer sacó super exclusivo, que hoy todo, 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 todo el mundo la han sacado porque la copian y le borran las cuestiones. Pero así es, licenciado, hay que hablar con propiedad. La carta que es super exclusivo. Porque si nosotros no sacamos eso, que lo teníamos hace un montón de, bueno, más de un año llevamos nosotros con esas cartas. Se menciona el milagro y se menciona el santo. Exactamente.